Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los Servicios Informativos de la Pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. La Secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela García, visita nuestra ciudad el próximo martes. Según ha podido conocer la Pública, su llegada está prevista en helicóptero a las 10 menos cuarto y mantendrá una apretada agenda de trabajo durante la jornada. La Secretaria de Estado de Comercio llega a nuestra ciudad para conocer in situ los problemas de la frontera y del comercio local, para lo que mantendrá en esta visita política diversos encuentros con agentes y personalidades del sector. Así, mantendrá una reunión conjunta con Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios, ya que precisamente Marisa Poncela García es quien tutela a las Cámaras de Comercio de toda España. También conocerá de manera directa los problemas de la frontera con los porteadores y el tránsito comercial que se produce en los polígonos del Tarajal. Marisa Poncela García es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Desde noviembre de 2016 es Secretaria de Estado de Comercio, Presidenta de ICEX España Exportaciones e Inversiones, Presidenta de la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado y Presidenta de los Comités Ejecutivos FIEM, FIEX y FONPIME. En 2012 fue nombrada Directora General de Innovación y Competitividad. Con anterioridad fue Directora del Gabinete del Secretario General de Innovación y del Secretario General de Industria, Subdirectora General de Incentivos Regionales, también de Promoción de la Innovación Industrial y de Programas Tecnológicos. Ha sido Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en Hungría, Subdirectora General Adjunta de Política Arancelaria y de Gestión de las Transacciones con el Exterior y Consejera Técnica de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda. En el sector privado fue Directora de Relaciones Institucionales de ABOB Laboratorios y Directora General de la Fundación ABOB. Este sábado 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Por ese motivo, la Asamblea ha celebrado una sesión plena y extraordinaria, en la que además se ha guardado un minuto de silencio en memoria de la última mujer asesinada a tiros, este mismo viernes, en Castellón. Este pleno, para rendir homenaje a las víctimas de la violencia machista, ha servido también para la aprobación de la adhesión al manifiesto del Consejo Sectorial de la Mujer, que posteriormente se ha leído en el acto celebrado a mediodía en la Plaza de la Constitución. El presidente de la ciudad ha insistido en la importancia de la unidad para luchar contra esta lacra social. ...manifestar, por tanto, nuestra repulsa y rechazo contra la violencia de género, unidad, solidaridad y compromiso para, entre todos, aunar esfuerzos y combatir este drama humano y lacra social. Tras esta sesión plenaria, el Salón del Trono ha acogido el acto institucional en el que la ciudad y la delegación del Gobierno han conmemorado el Día Internacional contra la Violencia de Género, un acto en el que se ha reconocido la labor tanto de la comunidad de las adoratrices en Ceuta como del Grado Superior de Promoción de la Igualdad que se imparten en el Instituto Avila. También allí, tanto el presidente de la ciudad como el delegado del Gobierno han puesto de relieve la necesidad de seguir luchando para combatir la violencia machista y en la importancia de la educación. La hermana superiora de las adoratrices en Ceuta ha recibido de manos del presidente de la ciudad la distinción por la labor de ayuda a las mujeres que la congregación lleva desarrollando desde el año 1935. La religiosa ha agradecido tanto el reconocimiento como la implicación de muchas entidades a la hora de lograr la integración de las mujeres. Por ellas y para ellas, por lo que solicitamos a todas las entidades gubernamentales, empresarios y ciudadanía en general, que hoy nos acompañen, que sigan ayudándonos a ayudar a las mujeres, a sus hijos. Por su parte, el delegado del Gobierno ha sido el encargado de entregar el premio Meninas a la Coordinadora del Grado Superior de Promoción de la Igualdad del Instituto Avila. María Ángeles Caleray ha valorado la implicación tanto del profesorado como de los alumnos del centro. Por su compromiso, por su implicación en la lucha contra la violencia de género. Ellos son, sin lugar a dudas, los verdaderos protagonistas. Tras la entrega de estos reconocimientos, el delegado del Gobierno ha hecho hincapié en lo necesario de diseñar estrategias de actuación y en abandonar los intereses partidistas. En mi modesta opinión, la clave para que esta actuación de los poderes públicos sea eficaz debe partir de la exclusión de este problema de la lucha partidista y el abandono de las posiciones demagógicas. El presidente de la ciudad ha cerrado el acto poniendo el acento en la importancia de conseguir más implicación de la sociedad a la hora de combatir la violencia machista. Que esto no es un asunto de quien lo sufre en sus propias carnes. Esto es una vulneración flagrante de los derechos humanos. Esto es un asunto de todos. Y todos tenemos que asumir el compromiso de combatir y de romper el silencio. Tanto Cucurul como Vivas han tenido también palabras de reconocimiento a la contribución realizada por las adoratrices, el Instituto Avila y el Centro Asesor de la Mujer. Tras el acto institucional celebrado en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, todos se han trasladado a la Plaza de la Constitución, donde se ha leído un manifiesto y se ha celebrado una concentración para condenar la violencia machista. Una concentración encabezada por los representantes de la sociedad ceutí en la Plaza de la Constitución, así como la lectura de un manifiesto, ha sido la demostración de que Ceuta rechaza y repudia la violencia de género. Una lacra que se ha cobrado 44 víctimas en los últimos 12 meses. Debemos seguir avanzando en una educación en valores, tolerancia y respeto mutuo. Avanzar en una sociedad donde hombres y mujeres compartan los mismos derechos y obligaciones, tanto en el hogar como fuera de él. Porque eliminar la violencia contra la mujer sigue siendo una cuestión de justicia social. Se ha soltado un globo por cada mujer asesinada y por cada menor víctima de esta violencia machista. El acto ha finalizado con un flashmob en el que las mujeres han mostrado su repulsa a esta lacra y su valentía para alzar la voz y decir nunca más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También esta mañana y en el Colegio de la Inmaculada, la Comisión de Violencia de Género del Colegio de Abogados, en colaboración con Cruz Roja, han desarrollado una charla-coloquio sobre violencia de género y su prevención en jóvenes. Una versión es un delito y los delitos jamás son cuestiones y nada más. ¡Verdadero! Es muy parecida a la que hemos dicho antes. Muy bien, lo importante es que sepáis que este tipo de delito es un delito que es perseguible de oficio y que se puede denunciar por cualquier persona, no solamente por la mujer agredida, sino que cualquier familiar, cualquier vecino, cualquier amigo puede denunciar y debe denunciar este tipo de conducta, ¿vale?, porque es un delito que ya os digo es posible de decir, ¿vale? La Policía Nacional ha detenido a un marroquí tras forzar un vehículo para robar en su interior. La colaboración de un ciudadano que alertó al 091 permitió frustrar ese robo. En la madrugada del jueves, los radiopatrullas policiales coordinados por la Sala Operativa del 091 localizaron a un marroquí de 27 años que había forzado la ventanilla de un vehículo y ante la presencia policial se dio a la fuga. Se logró su detención a la altura de la farmacia de la Almadraba. La colaboración ciudadana y la presencia de vehículos radiopatrullas en un dispositivo para la prevención de robos en las zonas de mayor incidencia de estos episodios dio al traste con las pretensiones del finalmente detenido en flagrante delito. Y es que fue un ciudadano el que alertó al 091 del robo cometido por este individuo. Ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia. Concentración de delegados sindicales frente a la delegación del gobierno para reclamar la recuperación de salarios de los empleos públicos antes de la crisis económica y el empleo público. Unas medidas que tendrán su continuidad el próximo miércoles con una manifestación y el 14 de diciembre con otra. Los representantes de los sindicatos UGT y comisiones obreras se han concentrado ante la delegación del gobierno con sus delegados para reclamar los efectos negativos de la crisis económica buscando la recuperación de sus suerdos. Entendemos que los empleados públicos ya que se viste con tanta alegría que la crisis ha pasado debemos de recuperar aquellos derechos que hemos perdido y no solamente recuperar derechos los empleados como tales, sino también recuperar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad que poco a poco se van degradando y lo están notando día a día los propios ciudadanos. En Ceuta simplemente decir cómo está la sanidad, la sanidad, médicos que se van, médicos que no vienen. Tenemos que mandar a gente, a empresas privadas que hagan radiografías, en la educación cada vez menos profesores, los alumnos más juntos. Es decir, si es verdad que estamos haciendo la crisis, que se note, pero que se note y lo note la ciudadanía y lo note los empleados públicos. Bastante hemos perdido ya y bastante hemos sufrido ya. Los sindicatos se quejan que el acuerdo previo al conflicto catalán se ha quedado ahora en una subida por decreto del 1,5% del sueldo de los empleados públicos a partir de enero, insuficiente para recuperar las pérdidas anteriores. El único compromiso que el gobierno nos ha lanzado es que, bueno, con un plan de caramelo en la boca, como mínimo se nos van a subir los empleados públicos un 1,5%, que no tiene nada que ver con lo que ya se había negociado en este periodo antes de los presupuestos. Nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que hemos perdido mucho, cerca de un 14% de poder adquisitivo. Sabemos que no vamos a recuperar de un tirón esas pérdidas, pero lo que sí tiene que haber por parte del gobierno es un compromiso, primero, de mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos y un compromiso por parte del gobierno, no decimos ya, sino un compromiso a lo largo del tiempo, de la recuperación de los derechos que los empleados públicos ya teníamos. Desde UGT también han querido mostrar su posicionamiento en este asunto para lograr un compromiso del gobierno para mejorar los salarios y recuperar los derechos. Ahora dicen, con toda la fuerza que tienen, que hemos salido de la crisis, pero esta salida de la crisis realmente se está notando en los empresarios, que están teniendo un gran aumento en sus monumentos, en sus finanzas, pero no en los trabajadores, sobre todo no en los trabajadores públicos. Los trabajadores públicos son los que más han sufrido la crisis. El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado en su edición de hoy viernes la propuesta de resolución provisional de las ayudas extraordinarias para estudios universitarios de la Consejería de Educación y Cultura, que ha concedido 15 ayudas extraordinarias de 9.000 euros cada una a estudiantes que estén matriculados fuera de Ceuta, atendiendo a su situación económica familiar. Esas becas se complementan con otras 15 ayudas concedidas para transporte por un importe de 200 euros. La propuesta de resolución, en la que figuran tanto las solicitudes admitidas como las excluidas, también está expuesta en el tablón de anuncios de la ciudad y está disponible en la web www.ceuta.es. Los interesados tienen un plazo de 10 días naturales para presentar alegaciones. Trabajadores del Plan sobre Drogas de la Consejería de Sanidad han completado un curso formativo sobre adicciones a las nuevas tecnologías, con especial incidencia en las apuestas deportivas online. Este curso sobre adicciones a las nuevas tecnologías es la continuación del que componentes del Plan sobre Drogas de la Consejería de Sanidad realizaron el pasado año, ante la necesidad de los propios trabajadores del área de actualizar conocimientos, ya que cada vez se registran más casos de adicción al juego online, especialmente el de las apuestas deportivas. Cuando una persona tiene un problema de droga, se acude a la unidad de conductas adictivas, a la UCA, y allí somos un equipo multidisciplinar en el que trabajamos todos los problemas de juego. Vienen, se les hace una valoración y se comienza a trabajar con el paciente y con la familia. Aunque la adicción al juego con mayor crecimiento, recientemente ha sido la de las apuestas deportivas online, también está aumentando el juego presencial entre los jóvenes. Se pueden distinguir dos perfiles, siempre hombres, entre los afectados. Generalmente nos vienen hombres, jóvenes menores de 28 o 29 años, y hay otras personas mayores de esta edad que vienen por otro tipo de casino, bingo, máquinas traga perras. La adicción a los videojuegos crece también considerablemente, aunque todavía no está siendo tratada en la unidad de conductas adictivas, que hasta la fecha viene aplicando medidas preventivas en este sentido. Ahora mismo no, sí, nuestro equipo de prevención sí que trabaja con jóvenes, tanto en colegios como en institutos, para sensibilizar de los problemas que puede traer este tipo de conductas. Seguimos hablando de este asunto porque el juego online se ha convertido en la principal causa de adicción entre los menores de 26 años. El psicólogo Ignacio Campillo, especialista en este campo, nos habla de la nueva droga del siglo XXI. Ignacio Campillo, psicólogo valenciano, especializado en adicciones tecnológicas, ha sido el encargado de impartir el curso a los trabajadores del Plan sobre Drogas, en el que el juego online ha sido uno de los contenidos de mayor tratamiento. A España llegó valiendo todo, es decir, no estaba regulado, por lo tanto, al no estar regulado, las empresas podían hacer prácticamente lo que querían. De hecho, antes de llegar a las casas de apuesta, llegó la publicidad, los equipos de fútbol, por ejemplo. Hoy en día, desde el 2011, en 2011 se publicó una ley que sí que regula todas las actividades de juego, se concedieron licencias. Se pretendía que bajase un poquito el nivel de juego o regularlo precisamente, pero lo que consiguió es que aumentase tanto el número de jugadores como el dinero invertido, siendo ahora mismo el juego online la segunda causa de... o sea, el segundo tipo de juego más utilizado por detrás de las máquinas tragaperras. El juego online se muestra cada vez más accesible, como en el caso de las apuestas deportivas o el póker, en los que se regalan bonos de entrada, logrando captar al usuario, especialmente a los jóvenes, con mayor facilidad. Y se trata más que nada de que cada uno, en su zona y con lo que se maneja, intente aplicar el máximo de medidas preventivas posibles. Hay que tener en cuenta que, entre los menores de 26 años, el juego online es la principal causa de adicción en cuanto a adicciones comportamentales, ha superado ya a lo que serían las máquinas tragaperras. Es decir, esto es un fenómeno que no va a parar, es preocupante, se gastan miles de millones de euros y se trata de que cada comunidad autónoma, cada ciudad, cada barrio, aplique sus propias herramientas para solucionar esto. Dos actividades gastronómicas con fines solidarios se celebrarán este fin de semana. Por un lado, este sábado a las 2 de la tarde se celebrarán las instalaciones de la Fundación Gallardo la Cuarta Potajá Solidaria. Y por otro, el domingo a las 12 y media de la mañana, en los jardines de Santa Teresa, tendrá lugar el tercer concurso de paellas, organizado por la Hermandad de Rocío. La Fundación Eduardo Gallardo organiza este sábado en sus instalaciones en la glorieta del comandante Ayuso la ya tradicional Potajá Solidaria. Desde las 14 horas, usuarios, familiares y trabajadores de la Fundación disfrutarán de un encuentro de convivencia y diversión con precios populares que alcanza ya su cuarta edición. De los fondos recaudados se hará una donación al Banco de Alimentos. Por su parte, el domingo a las 12.30 horas se celebrará en los jardines de Santa Teresa el tercer concurso de paellas que organiza la Hermandad del Rocío. La participación está abierta a todos quienes quieran tomar parte en esta actividad y que lo hagan en grupos compuestos por un máximo de cuatro integrantes. La organización solo pone a disposición de los participantes el arroz para la realización de una paella que deberá contar con al menos 20 raciones. Los fondos recaudados irán destinados a la Bolsa de Caridad. El Regimiento de Artillería Mixto Nº 30 es el Ramis 30 recibe ayer en Madrid una réplica de la bandera coronela sencilla del año 1710 de la mano de la Asociación Amigos de la Historia Militar. Representaron a la unidad de Ceuta el coronel jefe del Ramis 30, Fernando Rollo. El teniente coronel jefe es su oficial mayor y uno de los cabos mayores. En 1710 se creó el Regimiento Real de Artillería correspondiendo a una bandera coronela que más de tres siglos después recibe la unidad de Ceuta. Vamos a ver el tiempo para el fin de semana. Para mañana sábado se esperan cielos bastante nubosos con intervalos soleados, temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 14. El viento soplará de componente sur. También nubes y posibilidad de algunos chubascos se esperan para la jornada del domingo. Las mínimas subirán ligeramente y el viento soplará de levante. Farmacia de Guardia Gabriela Redondo en Paseo Rebellín Nº 22 y Nueva en la Avenida Reyes Católicos Nº 5 El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja ha sido el 637. Como saben, el Black Friday es una iniciativa comercial norteamericana que ha llegado a España para quedarse. Esta mañana hemos salido a la calle y hemos visto que muchas ceutíes han aprovechado estas ofertas para hacer sus compras. Estoy encantada. He venido a Zara porque ya le había echado lo que yo quería. He hecho pum, pum, pum y ya aquí lo llevo. Pues mira, le compré una chaqueta de cuero, le compré una farda de cuero, un pantalón vaquero, otro pantalón tipo chanda, pero me he decepcionado un poco porque no me han descontado nada, solo las chaquetas de cuero. Por ahora, lo que es los comercios que hemos entrado, un 20%. Y nada, acabo de bajar y ahora echaré un vistazo por ahí. Pues de todo un poco, jersey, chaquetas, pantalones, de todo. Pues nada, voy a mirar un poquito de maquillaje. Ya nos vamos. Volvemos a las ocho y media con más información. Gracias por estar ahí y hasta pronto.